Desde gente perdida en el desierto, hasta el único sobreviviente de un terrible accidente de aviación, les presentó a las 15 personas que han evadido la muerte en las peores circunstancias conocidas por el hombre. Número 15. Chris Stewart. Esta historia ocurrió en Farham, Inglaterra. Un niño de 12 años tuvo un accidente mientras corría en un mini de 1000 centímetros cúbicos y chocó con una barrera a 65 kilómetros por hora. En lo que se conoce como una decapitación interna, el cráneo de Chris fue separado de su espina dorsal, y se le dio un 10% de chances de sobrevivir. Los doctores estaban estupefactos de que no hubiera muerto instantáneamente. Sorprendentemente en el año 2006, los doctores lograron soldar de nuevo su cráneo con plaques de metal en jertos óseos. Y unos años después estaba compitiendo de nuevo. Número 14. Stephen Callahan. Fue en enero de 1982 en el que Stephen se embarcó en un pequeño velero desde las Islas Canarias con destino al Caribe. Pero a solo una semana de soltar amarras, su barco zozobró por una tormenta, y quedó a la deriva en una balsa inflable de goma. Por 76 días estuvo a la deriva con nada más que una camiseta, un kilo y medio de comida, algo de equipo y agua. Eventualmente arribó a las Bahamas. Después de eso escribió una autobiografía que relataba toda la historia. Ann Lee, el director de la vida de Pi, quedó tan impresionado que lo contrató como consultor para la película. Para saber cómo era la vida sobre un bote a la deriva. Número 13. Bethany Hamilton. Temprano una mañana de noviembre de 2013, Bethany se fue a surfear a las playas en Hawái. Estaba acompañada de su mejor amiga, Alana y de su familia cuando un tiburón tigre de 4 metros de largo la atacó, cercenándole de tajo el brazo derecho hasta el hombro. En vez de sumirse en el pánico o llorar, esta pequeña de 13 años de edad nadó de vuelta a la playa con solo el brazo que le quedaba, incluso advirtiendo a otros bañistas que se mantuvieran fuera del agua. Indudablemente la chica más dura de todos los tiempos. Número 12. Joe Simpson. Si alguna vez has visto el documental Tocando el Vacío, entonces conoces la historia de este tipo. Para aquellos que no, Joe estaba siendo bajado por una grieta desde una cuerda de la que también estaba suspendido su mejor amigo Simon Yates, ya que tenía una pierna fracturada. En cierto momento Simon se vio forzado a cortar la cuerda, dejando caer a Joe a un abismo de 30 metros, ciertamente una muerte segura. En vez de eso, sobrevivió y se enfrentó a 3 días de lucha contra la tundra congelada, moviéndose lentamente a través de la nieve con una pierna rota, medio congelado, hasta que regresó. Si no has visto el documental, te lo super recomiendo, tiene cosas muy fuertes. Número 11. Mark y Phil. Otra historia en el hielo ocurrió en 1982 en las laderas de la montaña más alta de Nueva Zelanda. Los dos hombres, Mark Inglis y Phil Dool, construyeron un refugio de hielo para escapar de una ventisca, esperaron a que pasara, pero esta duró 13 días. Tenían pocas raciones y nada con que calentarse. Desafortunadamente, las piernas de ambos perdieron la circulación de la sangre, por lo que les fueron amputadas, algo terrible para chicos de 23 años de edad. Sin embargo, esto no los detuvo de practicar su pasión, pues hace poco Phil conquistó la cima del Everest, perdiendo dedos y carne en el proceso. Número 10. Julian Koebke. En 1971-93 personas abordaron el vuelo 508 de las líneas áreas peruanas, en medio del vuelo un rayo impactó el avión, el cual se estrelló en el suelo de los bosques lluviosos del Perú. Julian fue expulsada del avión y aterrizó a 3 kilómetros del lugar del siniestro en uno de sus matorrales, donde quedó ciega de un ojo, con fractura de clavícula, cortes y contusiones. Caminó río abajo por un curso de agua hasta que se encontró con una cabaña. Volvió a la civilización y continuó sus estudios y se convirtió en una exitosa zoologa. Número 9. Anatoly Bugorki. Un investigador de la extinta Unión Soviética en el Instituto de Física de Altas Energías, trabajaba en el mayor acelerador de partículas del momento, el Sincrotunus 70. Fue en 1978 que un desperfecto hizo que Bugorki se inclinara sobre una pieza del equipo y mirara dentro de la cámara de haz de protones, pero una falla en los mecanismos de seguridad hizo que las no se apagara. Este le pasó a través de la cabeza a la velocidad de la luz. Dijo que vio un relámpago más brillante que miles de soles y no sintió ningún dolor. Pero su cara se hinchó y su piel se empezó a caer a pedazos. Increíblemente sobrevivió sin perder la inteligencia, pero se fatiga fácilmente, quedó sordo del oído izquierdo y sufre ocasionales migrañas. Número 8. Alcides Moreno. Un limpiaventanas que en el 2007 cayó 47 pisos, junto a su hermano que desafortunadamente murió, cuando el cable que sostenía su andamio se cortó. Alcides por otra parte increíblemente sobrevivió pero quedó en estado de coma y con considerables daños internos y externos en su cuerpo. Pero poco después de eso despertó y tuvo una recuperación total, hasta camina a pesar del daño en su médula espinal. Uno de los doctores dijo, si crees en milagros, acá tienes uno. En mi carrera creí haber visto de todo, hasta que pasó esto. Número 7. Ricky Meji. En abril de 2006 una figura esquelética se apareció cerca de un rancho de ganado, en un área muy remota de Australia. Relató que lo último que recordaba fue que un autoestopista que recogió lo drogó y le robó su auto, y que cuando despertó estaba rodeado de dingos. Vivió por 71 días a base de una dieta de sanguijuelas, ranas, serpientes e insectos y agua de una presa cercana, en un refugio improvisado. En el momento en que apareció había perdido más de la mitad de su peso corporal, pesando apenas 48 kilos. Número 6. Aaron Ralston. Mayo de 2003. Una roca de 400 kilogramos cayó sobre el brazo de Aaron, atrapándolo dentro de la pared de un cañón. Si la historia te suena familiar, es porque la vimos en la película 127 horas, en el que pasa cinco días atrapado en un cañón en Utah con poca comida y agua. Escribió un libro en que describe cómo quebró su propio brazo con una roca y acerró la carne de este con una navaja de bolsillo hasta que se liberó y fue rescatado por unos excursionistas que pasaban por ahí. Número 5. Wenceslao Mogal. Un hombre que en 1915 fue capturado durante la revolución mexicana y condenado a muerte por fusilamiento. Le metieron 8 balazos al cuerpo y luego uno más a través de su cabeza, pero sobrevivió, y se hizo el muerto hasta que los tiradores se fueron. Fue entrevistado por replay, del programa replay, aunque usted no lo crea. La historia del hombre que sobrevivió a su ejecución. Lamentablemente quedó bastante desfigurado. Número 4. Truman Duncan. Un guardagujas que sufrió una experiencia horrible, una locomotora lo cortó por la mitad. Corría el año 2006 cuando Truman cayó de un tren en movimiento en Cleveland, Texas, que lo cortó en dos. Se las arregló para mantenerse consciente y llamar a emergencias y a su familia contándoles lo ocurrido. Después de estar 3 semanas en coma y 23 cirugías, fue confinado a una silla de ruedas, pero ante todo siguió vivo. Los cirujanos dijeron que fue un absoluto milagro y que no debería haber sobrevivido. Número 3. Tammy Oldham Hatchcraft. 1983, Tammy y su novio Richard Sharp estaban navegando hacia Tahiti en un viaje de 30 días, pero en el día 19 un ciclón categoría 4 los golpeó. Mientras Tammy aún estaba bajo cubierta, un golpe en la cabeza la dejó inconsciente y 27 horas después despertó para encontrarse que la línea de seguridad estaba rota y su novio estaba desaparecido. Además el valero había perdido el palo mayor. Dejando de lado su deseo de rendirse, navegó durante 40 días en ruta a lo que ella pensó era el camino hacia Hawái, terminando en el puerto de Hilo en estado de shock, pero afortunadamente viva. Número 2. Paul Templer. En los noventas Paul trabajaba como guía de río con una tribu nativa de Zimbabue cuando sorpresivamente lo atacó uno de los animales más peligrosos de África, el hipopótamo Capensis. Cuando trató de salvar a un colega, el hipopótamo literalmente se tragó a Paul, que logró escapar en el próximo aliento del animal, pero no sin quedar con heridas severas, mordidas en un pie, un brazo arrancado, costillas rotas y muchos hoyos en su torso producto de los dientes del hipopótamo. Pasó por una operación de más de 7 horas para recuperarse. Ahora es día en safaris y realiza charlas públicas para caridades. Número 1. Mauro Prosperi. En 1994 corría en el Maratón de las Arenas de Marruecos, una carrera de 6 días y 250 kilómetros, cuando el cuarto día una tormenta de arena hizo que se perdiera. Olvidó el camino que estaba siguiendo y terminó muy, muy lejos de la ruta de la carrera. En 36 horas se quedó sin agua ni comida y no le quedó más remedio que beberse su orina y comer murciélagos y serpientes. Trató de suicidarse cortándose las venas, pero la deshidratación dejó su sangre tan espesa que las heridas se le cerraban muy rápidamente. 9 días después fue encontrado por unos nómadas y llevado a un hospital algeriano. Eso es todo por hoy, si te pareció interesante comenta más abajo. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!